Tenemos mucho que aprender de Hulk, uno de los héroes por excelencia de Marvel. La mutación de Bruce Banner no solo se dedica a luchar contra sí mismo y contra los villanos, como muchos de nosotros, sino que acaba de salvar la vida a un hombre. El protagonista de esta historia fue acorralado por varios atracadores en Petrolina, Brasil. Querían quitarle todas sus pertenencias, pero sacando su supervalor de superhéroe, se resistió a las amenazas, por lo que los villanos sacaron una pistola y le dispararon. Todo apuntaba que ahí se terminaba la película, pero... ¡Ajá! Su móvil y su funda de Hulk salieron al rescate. El teléfono absorbió la fuerza del impacto y el hombre salió ileso con apenas un leve hematoma. ¿La funda quedó intacta? ¿O qué esperabais del increíble y poderoso Hulk? Only Good News, la fuerza de las buenas noticias.